Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Feliz inicio de semana. Estamos en Explorando Ando. Así es. Y yo soy Estefanía Franco, la fresita del barrio. Estamos celebrando primero de noviembre, día de muertos. Como muchos saben, es costumbre aquí en México, pues ejercitar nuestra creatividad, buscar algún personaje célebre, ya sea de caricatura, algún actor, alguien famoso, y pues disfrazarnos. Y qué mejor, en este día, pues he decidido disfrazarme de Marilyn Monroe. Así es, Marilyn Monroe tiene una historia un poco polémica, sobre todo por su muerte, su repentina muerte, siendo tan joven y estando en la cúspide de su carrera. Tanto como modelo, como actriz, siendo un sex symbol en la década de los cincuentas y de los sesentas. Y pues tiene mucho que ver también con el programa anterior, que hablamos de Miroslava Stern. Aunque Miroslava murió antes, murió en 1952, 1955. Y Marilyn Monroe murió después, pues se asemeja un poco, pues su repentino, su repentina muerte. Por muchos se cree que ambas se suicidaron. También empezaron a salir otras versiones, por parte de Marilyn Monroe, que la habían asesinado. Y por Miroslava, que había muerto trágicamente en un avión, y que después habían puesto su cadáver en su casa. Bueno, pues vamos a empezar el día de hoy. Vamos a hablar de tres películas, que bueno, más que películas, son tres joyas del cine de oro mexicano. ¿Por dónde empezar? Pues voy a empezar por presentarles a mi invitado el día de hoy. Jorge, Jorge Domínguez Cortés. Bienvenido a este espacio. Vamos a hablar de tres películas. La primera, Cinco Rostros de Mujer, dirigida por Gilberto Martínez Solares, en 1947. La segunda película, de la cual vamos a hablar el día de hoy, es Posesión, dirigida por Julio Bracho. Una película extraordinaria, a mí me gustó mucho, pero que sin embargo no tuvo mucho éxito en taquilla en sus años. Y la tercera película, de la cual vamos a hablar el día de hoy, es Las tres perfectas casadas. Esta película fue dirigida por Roberto Gabaldón, también un gran director del cine de oro mexicano, y pues también tiene un guión espectacular, y seguramente la trama, de la cual hablaremos el día de hoy, pues les va a generar mucho suspenso, y pues la idea es que ustedes, más adelante, busquen en los comentarios el link y vean la película completa. Cinco Rostros de Mujer. Sí. 1947, Gilberto Martínez Solares, uno de los grandes. Él también, de hecho, él descubrió a Miroslava en la primer película, la invitó a protagonizar Bodas Trágicas, y pues de ahí, este fue, creo, el segundo proyecto en el que trabajaron juntos. Yo veo a Miroslava, frente a Arturo de Córdoba, argentino de origen, por cierto, más firme. La veo más entregada a la actuación, dejando de lado, aunque no podía, obvio, pero dejando de lado un tanto su imagen, su imagen de mujer, digamos, inalcanzable. Su brillo en la cámara es innegable, pero ya su presencia como actriz la siento más firme. No sé cuál sea tu opinión. Bueno, pues fíjate, creo que Arturo de Córdoba, que es un hombre real, era Arturo García Rodríguez, pues me parece que interpreta muy bien a este soltero, pues sí, este solterón ya de entrados años, que recibe una misiva, una carta anónima de una mujer citándolo. Y entonces, a partir de ahí es cuando empieza a recordar, a hacer un flashback de todas sus relaciones amorosas, empezando evidentemente con el personaje de Beatriz, que fue su primer amor, interpretado por Miroslava, y ellos dos estaban a punto de casarse. Y pues, por una maldad de su amante, interpretada por Rosita, que tenía el personaje de Carolina, el personaje lo interpretaba Carolina Barrett, pues ella, Rosita va y le cuenta que fue amante de Roberto, y que después de irla a ver a ella, pues iba y estaba con Rosita, ¿no? Entonces, pues evidentemente después de saber eso, Beatriz decide no casarse con Roberto, decide casarse con otro hombre y le da el no a Roberto, lo cual lo deja destrozado. Y él al principio no se explica el porqué de ese cambio tan repentino, de esa decisión tan repentina. Y ya después, pasado el tiempo, pues él intenta olvidar a Beatriz y no puede. La trama nace justo a partir de la misiva que tú expresas. Después, recuerdo la actuación de Miroslava, cuando regresa y Arturo de Córdoba, en su papel, le expresa que no, que ya está enamorado. Después de Beatriz, que fue el primer amor de Roberto, ¿cómo es que conoce a su segundo gran amor, que es la pianista interpretada por Carmen? Bueno, es el personaje de Carmen. Bueno, ya a partir de la decepción amorosa, su amigo lo intenta, pues rescatar de esa vida trágica del juego, del azar de la existencia del juego. Lo lleva a un concierto y como una estrella fugaz, surge el amor por esta pianista, por Carmen, y comienza o se segmenta la historia, que ya sería en este caso el segundo rostro de la mujer. Así es, Carmen, pues es una mujer también muy bella, famosa, tiene que andar de gira por todo el mundo, entonces se le pega, vamos, Roberto se le pega a Carmen y ahí empieza como la aventura de su amor, viajan por varios destinos de México y después ella tiene que salir al extranjero. Pues fíjate que, haciendo un paréntesis en la historia, esta película ganó varios arieles, ganó Ariel a Mejor Argumento Original. El argumento, el guión, fue escrito por Yolanda Vargas Dulce y también por Sixto Pondal Ríos. También ganó a Ariel a Mejor Actriz de Cuadro, es decir, Tita Merello, la que realiza el papel de Margot. Y Ariel a la Mejor Edición, realizada por Jorge Bustos. Hiciste un paréntesis, Yolanda Vargas Dulce, Yolanda Vargas Dulce, Lágrimas y Risas, Memín Pinguín. Fue una gran cuentista mexicana, sí, desde que tuvo conocimiento de razón empezó a escribir historias, también escribió varias novelas, Rubí. Rubí, claro, Rubí. Sí, es muy reconocida Yolanda Vargas Dulce. Sí, yo recuerdo, debe haber por ahí, algunas impresiones todavía de Memín Pinguín, de Lágrimas y Risas, eran publicaciones semanales. Sí, así es. La biografía de Yolanda Vargas Dulce es bastante interesante. Ella, en realidad, no estudió ni literatura, ni llegó a cursar estudios universitarios. Ella venía de una familia económicamente, pues, de inestabilidad económica. Entonces, ella empezó a trabajar en el periódico El Universal, a escribir, a ser redactista desde abajo, y fue creciendo, pues, por lo impactante de sus historias. Y la verdad es que un gran reconocimiento, porque en Cinco Rostros de Mujer, trabajo al cual le invitó Gilberto Martínez Solares, el director de esta película, pues, fue toda una oportunidad para ella para demostrar el gran talento que tenía, porque la historia no tiene un cabo suelto. Todo está perfectamente acomodado en su lugar y la trama te intriga, te atrapa de principio a fin. Sí, tienes razón. Los diálogos son exactos. Los diálogos son exactos y, evidentemente, adornados por las grandes interpretaciones de todos los actores. Para mí es esencial en la trama, porque mientras habla Arturo de Córdoba, la cámara se centra en Miroslava, ella se acerca a un vaso que ya está servido, le pone algún líquido, lo toma y, pues, se desmaya. Sí, así es. Bueno, ella se siente mal, se desmaya en la casa de Roberto y de Carmen. Entonces, llega el doctor, la atiende, le dice a Roberto, con tal medicina, ella va a estar bien en dos horas. Carmen se va, desaparece de la vida de Roberto al ver a Beatriz postrada en la cama. En realidad, Roberto ya no sentía nada por ella. Y ahora lo que hace es perseguir o buscar a Carmen, no la encuentra, se termina todo el dinero de sus ahorros buscándola y sin tener ningún resultado. Y quebrado llega a una casa en Madrid, ahí ya no tiene prácticamente ningún recurso y, pues, decide, pues, ya tirarse al olvido, ¿no? Y en eso empieza a escuchar en un tocadiscos, en un vinil, la música de piano, precisamente de su amada Carmen. Y él baja y descubre que, bueno, que viene de un tocadiscos, que en realidad nadie está tocando el piano, pensaba que era ella, seguramente. Y ahí conoce a otra de, bueno, la última de sus grandes mujeres, Margot, una cantante de tango flamenco, hermosa también, sin duda alguna. Pero ella es la que lo conoce pobre, en quiebra y aún así lo ama. Bueno, yo insisto, cinco rostros de mujer. Tendríamos que identificar, primero, el amor platónico con Miroslava. Segundo, el amor varonil, el amor de hombre-mujer representado con la pianista. Y tendríamos también que identificar ese amor que se expresa a nivel de protección por la carterista. Y en el último, en el último… Estafadora. Por la estafadora. Y en el último caso, el amor que nace de, no de la desgracia humana, sino de la adversidad del ser humano. Así es. De hecho, antes de que conociera a Margot, la casera ya le había dado un ultimátum a Roberto Torres y le dice que ya tiene que desalojar porque lleva muchos meses sin pagar el piso y que, pues ya, que se vaya. Y entonces se va a vivir precisamente al piso de Margot. Y Margot le dice una frase que a mí me impactó mucho. Le dice, tú estás aquí, viniste a buscarme. Y le dice, no, sinceramente yo vine por el sonido de tu tocadiscos. Me encanta ese sonido de piano. Y le dice, los únicos hombres que nos gustan a las mujeres son los que no nos buscan. Tendría que haber sido necesariamente Yolanda Vargas Dolce quien escribiera eso. Así es. Y bueno, también es una pieza clave hermosísima, el tango que canta Margot justamente en un bar, en un bar no muy excéntrico, no muy lujoso. Es, pues, cantante, pero de un bar de mala muerte o de un bar de clase baja. Y precisamente, pues, canta una canción como de dolor. Dice, son caprichos del destino que no quiso esta mujer. Y está marcado mi signo. No, quién sabe si ha de volver, pero yo lo esperaré. Es muy bella la letra de ese tango. A mí me gustó mucho. Y, pues, Roberto en ese entonces, pues, se enamora de Margot. Se siente con el único consuelo de estar al lado de esa mujer que lo ama sin ningún interés. Y llega su amigo Miguel. Y le dice, he recuperado alguna, algo de parte de tu fortuna, pero es indispensable que regreses conmigo a México. Ella estaba por darle una sorpresa. Entonces, pues, ya los dos ni se despiden. Simplemente Roberto Torres se va y deja a Margot sin ninguna explicación. Y, bueno, no les voy a contar el final porque el final es parte esencial de la trama, pero sin duda no dejen de verla. La segunda película es Posesión. Híjole, esta es una obra de verdad maestra, basada en una obra de literatura, escrita por José López Portillo y Rojas. ¿Qué opinas de esta película, Jorge? ¿Te gustó? Ya, Posesión, Jorge Negrete, Miroslava, El Campo Mexicano. Domingo Soler. Domingo Soler. Agustín Isunza. Agustín Isunza. ¿Has platicado dónde lo habías visto? Sí, increíble, con… en Doña Bárbara. El Campo Mexicano. Carlos Bracho. No, Julio Bracho. Julio Bracho, perdón. Julio Bracho. Perdón, Julio Bracho. Bueno, esta película fue la tercera adaptación fílmica de la novela La Parcela, escrita por José López Portillo y Rojas. Esta novela en realidad fue considerada la novela rural por excelencia durante el porfiriato. Fue publicada en 1898 y la verdad es que en su época tuvo muy mal recibimiento tanto por las críticas como por el público. Las actuaciones, sinceramente, inmejorables de todos, tanto de Jorge Negrete como de Miroslava y de Lupe, los guiones, los diálogos están como para recordarlos, son muy bellos. Sí, tienes razón. La crítica de ese entonces no era un buen augurio para la película porque retrataba una realidad que trataba de olvidarse en el país. El yugo, la esclavitud, la discriminación, la posesión incluso de las personas, eran cosas los campesinos en algunas etapas o en algunas épocas del país. Y esta película La posesión habla de un conflicto agrario a partir de un… Cambio de linderos. A partir de un personaje que no era, no es principal, pero genera toda la trama. Es el actor Agustín… Agustín, no es… Bueno, Agustín Isunza hace el papel del licenciado Jaramillo, abogado de don Miguel. Don Miguel, son dos compadres, han sido unidos toda su vida, tienen como terrenos colindantes y de repente a don Miguel le empiezan a lavar el cerebro, el abogado le empieza a decir que el cerro de los pericos es suyo porque el límite del río… Supuestamente se movieron los linderos con motivo de la corrida del río, supuestamente. Sí, yo identifico en esta película La posesión, como tú dices, extraordinaria película, tres tramas sentimentales y tres tramas sentimentales. Primero, el trama de los compadres, que siendo amigos por una tierra, una cuestión económica de bienes, terminan siendo enemigos. El drama de Jorge Negrete Román, con dos presencias femeninas, la niña acomodada, que es… Rosaura. Rosaura, interpretada por Miroslava Steyr, y la mujer a la que realmente amaba en términos, pues podemos decir juveniles, en términos de acercamiento a la primera mujer, que es la campesina, interpretada por… Eva Martino, que hace Doña Lupe. Eva Martino, que hace Doña Lupe. Yo veo en los diálogos, igual diálogos exactos, diálogos precisos, las interpretaciones todas adecuadas al momento, la presencia de los actores es increíble. Ninguno queda por debajo de nadie, todos, todos tienen una gran calidad actoral. Hay que recordar que la presencia en esta película de Miroslava, no es tan firme como en Cinco Rostros de Mujer, ¿por qué? Porque ella también tiene que ser un personaje sumiso a su papá, incluso ella es vendida, es canjeada por una sentencia favorable, y ella lo acepta. La otra escena que te expresaba yo, que me había impactado mucho, es cuando se enfrentan las dos mujeres, Miroslava y la primera… La Lupe. Y la Lupe, ahora sí que está… Está Eva Martino. Eva Martino, sí, pero los personajes es la Lupe… Y Rosaura. Y Rosaura, cuando Miroslava se entera que van a ir al Monte de los Pericos, al Cerro de los Pericos, a hacer una… a tomarlo, y ya está arriba Román. Y a matar a Román. Y a matar a Román, pide ayuda de la Lupe, pide ayuda de la Lupe, y la Lupe le expresa como mujer que bueno… Que ella ha amado con todo su corazón a Román, que le ha entregado lo que una mujer solamente puede entregar una vez, pero que sin embargo ella no es correspondida, y que… o sea, que se dé cuenta, que abra los ojos de lo que le está pidiendo, de algo tan difícil, porque ella tiene en su poder el no dejarla ir, y el que Román no se entere de la gracia que ella está a punto de hacer, de ayudarlo, y que así, bueno, lo separaría definitivamente. Pero, sin embargo, ella es tanto el amor que siente por Román, que va a dejarla pasar por el pasadizo secreto, y pues incluso le presta su ropa, le presta un vestido, para que ella se cambie de ropa y vaya con ropas más adecuadas, y le dice, nada más, pues date cuenta de lo que me estás pidiendo, y date cuenta que yo podría no dejarte ir, pero yo lo amo tanto que te voy a dejar ir, que vayas con él, ¿no? Por su felicidad. Sí, y a partir de ese diálogo, Miroslava rompe el yugo con su padre, y se queda con Román. Bueno, pues rápidamente, y antes de terminar el programa, vamos a ir con la última película, que es de 1953, dirigida por Roberto Gabaldón, Las tres perfectas casadas. Esta película, la verdad es que es impresionante, el papel que desempeña protagonizada por precisamente este solterón, que no cree en el matrimonio interpretado por Arturo de Córdoba, es magistral, cada uno de sus diálogos con ese sarcasmo, esa ironía que lo caracterizaba, a mí me envolvieron en la trama y maravilloso. Sí, fíjate que son tres mujeres, no sé si lucharon por la interpretación, no sé cuál fue la idea, el punto es que no lleva la trama esencial de la película Miroslava. No, Miroslava es una de las esposas, es Leopoldina, está casada con Jorge Villamil, interpretado por el actor René Cardona, también está en otro personaje, Máximo Rojas, que está casado con Genoveva, interpretado por Consuelo Frank, y el otro esposo es Javier Guzmán, que está casado con Ada, interpretada por Laura Hidalgo. Y bueno, el personaje principal, Gustavo Ferrán, interpretado por Arturo de Córdoba, que entra ahí en un conflicto, hablando de Día de Muertos, porque lo creen muerto. Se ha caído, se ha desplomado su avión, y justamente en el aniversario de bodas de las tres parejas. Él era el amigo entrañable de los tres, era padrino de los tres, de los tres matrimonios, y de repente no asiste, y se enteran que posiblemente ha muerto, entonces leen una carta póstuma a su muerte, donde pues hace unas confesiones. Sí, uno de los esposos es notario. Y a él le deja la última voluntad, y es como sus confesiones de un solterón, y ahí pues prácticamente les revela a los tres esposos que él ha estado, lo han engañado con él. O sea, cada una de las esposas ha estado con este solterón, llamado Gustavo Ferrán, y pues los esposos en esta época se vuelven totalmente locos. la desconfianza que aparece en la mirada de sus esposas, o sea, por un lado no quieren confesarle a sus esposas que ya saben, pero el otro están inquietos, es toda una revolución de sentimientos. Sí, es un drama que hay que ver con calma, porque se disfruta bastante. Muchísimo. Va de sorpresa en sorpresa, porque además la carta que él deja para que se abra cuando muere, es verdad, es verdad. Y no solo perjudica a las tres esposas, sino que una de las esposas, que es Ada, tiene una hija con Javier Guzmán, que es el notario, que es interpretado por el actor José María Linares Rivas, y precisamente Clara pensaba casarse con Luciano, que era como, pues sí, el sobrino. El sobrino de Gustavo. De Gustavo Ferrán. Que además Gustavo, perdón que te interrumpa, es escritor, un hombre muy culto. Muy culto, y la verdad es que cada uno de sus diálogos son un deleite para los oídos, porque te hace pensar, te hace reflexionar en la fidelidad, en los sentimientos de engaño, que es la verdad. Perdón Fanny que te pregunte, ¿quién escribió el guión? El guión es una adaptación cinematográfica de Mauricio Magdaleno, José Revueltas, José Revueltas, y evidentemente el director de la película, que es Roberto Gabaldón, y está basado en una obra de Alejandro Casona. Esta era inicialmente una obra de teatro. Yo no sé por qué no lo han retomado los actuales productores de teatro, porque me imagino que esta obra en teatro, al ser, no bueno, un risé, te botarías de la carcajada, y sería súper emocionante ir a una puesta en escena de las tres casadas. Bueno, sobre el guión, yo te podría decir, ay José, cómo te extraño en este tiempo de revueltas. José Revueltas, uno de los hombres más cultos de este país. Y vaya que lo demuestra, porque en toda la trama, en todo el guión, no encuentras algo que le sobre, algo que le falte, es perfecto, o sea, las palabras indicadas para no aburrirte, para dar, pues cada una de las historias de las esposas, ese interés, ese misterio, que cada una de las personalidades de las esposas, pues una era sumamente caritativa, la otra era sumamente, como de valores del matrimonio, y la otra era como muy segura de sí misma, y orgullosa. Sí, y una muy fría. Ada. José Elías Moreno. Ah, al que ya vimos, el mismo actor que vimos en Viento Negro. La escena, porque además la película se divide, en la historia de cada una de ellas, José Elías Moreno, que cree perdidamente en su esposa, y le expresa la duda, en la alcoba matrimonial, que por cierto, duermen separados, y la esposa con la mirada, se declara culpable, se declara culpable, ¿no? De hecho, cada una de las esposas, es muy importante que ustedes, como público espectador, analice y observe las reacciones, cuando le dicen a cada una de las esposas, que Gustavo Ferrán ha muerto, porque como que tratamos de indagar en su lenguaje corporal, si sí es cierto que estuvieron de amantes de él, y mucha, bueno, en especial una, no hay cómo descubrirla, es difícil, una obra maestra. La última parte de la película, tiene referencias bíblicas. Así es, a Judith. Que, que te hacen repetir, y repetir, y repetir la escena, porque el diálogo, de ser simple, con Miroslava, que está tendida en la cama, y se siente enferma, por el saber que murió Gustavo Ferrer, no, Ferran, por Gustavo, Gustavo Ferran, cambia drásticamente. Cuando se entera que aún vive. Cuando se entera que aún vive, y es Miroslava, quien le confiesa. A Ada. A Ada, que la que estaba saliendo, o estaba, perdón, que estaba en la, en la casa de Gustavo, era la otra amiga, la esposa. Genoveva. Genoveva, la, la, la mujer fría, esposa de, José Elías Moreno, en su papel de, Genoveva casada con Máximo Rojas, José Elías Moreno. Sí, sí, con, con Máximo, ¿no? Es una joya esta película, si no la han visto, tienen que verla al menos una vez en su vida. Y bueno, pues, creo que ya se acabó el tiempo, sin embargo, no se pierdan los comentarios, porque ahí vamos a poner los links, donde puedan ver estas tres películas maravillosas. Y no sé si gustan. Muchísimas gracias, por invitarme, te agradezco, tu programa es fantástico, además retoma, retoma el cine mexicano, desde otra perspectiva. Muchas gracias a todos, hasta luego, y no se pierdan el próximo programa, seguiremos con divas del cine de oro mexicano. Hasta la vista. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!